¡Bravo! 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 ¡Vamos! 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 ¡A levantarnos! ¡Mierda! ¡Gol! 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 La concha de sus bares, no jodan Oye, no se que, que mierda Que mierda, sin ambos no echarse Y tumbarse a los dos, a la mierda Es su balón, está en su cancha Que mierda Mucha bolaza, mucho escenario, mira, weón Abuso La mierda La mierda La mierda Gracias por ver el video.